Como quisiera olvidar Pues tu recuerdo me hace daño Pero no puedo y cada día más y más te extraño No sé hasta dónde llegaré sintiendo que te amo Como quisiera que este adiós No fuera más que una mentira Y que la pena de este gran dolor hoy no reinará en mi vida Me ganará tu realidad al ver sangrar mi herida No tengo tu amor y no te puedo olvidar Sé que tengo que aceptar que te he perdido No tengo tu amor y aunque no regreses más Tú jamás tendrás de mí el olvido Como quisiera que este adiós No fuera más que una mentira Y que la pena de este gran dolor hoy no reinará en mi vida Me ganará tu realidad al ver sangrar mi herida No tengo tu amor y no te puedo olvidar Sé que tengo que aceptar que te he perdido No tengo tu amor y aunque no regreses más Tú jamás tendrás de mí el olvido No tengo tu amor y no te puedo olvidar Sé que tengo que aceptar que te he perdido No tengo tu amor y aunque no regreses más Tú jamás tendrás de mí el olvido